. ¿Quién es el esqueleto? ¿Es yo? El 18. Muy bueno, muy bueno. Quinto, que asco, boludo. Ya te la tenes que subir por favor no papa No vas a salir en 4000 canal Si gano yo la subo si no no Vamos a ver que pasa aca, tengo que ganar eh, si no no subo a la partida Asi que avístense muchachos Uh me cago la espada ese Uh te re cabio Papa Ah me suicides, un genio Seti, ultima vuelta El ultima Seccomm No Todo por robarme el arma esa de mierda Me desconecto el choice y pode creer y mori Ja 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 Si, fui corriendo para el coastado Como un vest coordination perfekt pero no había caso. Toma, ahí volé a alguien. Ufff Ahora me volaron. Mirate que esa fue la primera muerte. Común. Papá, no vimos. Ufff, se salvó ese de pedo. Toma, no vimos, gracias. Ni no vimos, gracias. ¿Queda Lari? No, Lari murió. Pa Toma, con los pi en la placa. Guille, Guille, me estás jodiendo. Guille, Guille, Guille. ¿Cuál es Guille? El de rojo. ¡Noooo! 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 Pero siempre la medalla de bronce me llegó. ¡Noooo! ¡Noooo! Tengали- Un corto. Al comprador. Pero ¿quién es ese amarillo acá? Oh, Dios! Nata- No punto. Ay, me senti Ibas eh. Uhhh, me pillo justo en la nuca la mirror esa. Quimbida verified la equipa. genset. ¡crescete la concha! ¡UUUU! ¡TREMENDO CHABON! Oh! ¡Crescete! o FATALITIES Le cayó justo, le cayó justo Le voló papa a la pija Para no que se puede Vamos papa No, no, no ¡SETI! ¡No! ¡Que es tu SETI! Vení que te la pongo Y SETI sin arma A los ñap A los Mayweather ¡No! Vení dale, acá arriba, vení dale 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 Agarra arma, agarra arma que te cago trompada Porro, dale ¡Claro si no va! ¡Lo va hijo de pun! ¡Lo va hijo de pun! ¡Lo va hijo de pun! ¡Feliz segundo! Epic win Un aplauso Un aplauso El público se ve loco La verdad es que este vasco más Que cualquiera Ah no lo pusieron a ver el match Si? No es a uno ¿Quién está ahí campeando? ¿Quién es este acá arriba? ¿Quién está campeando ahí? ¡Ah! ¡Me suicide! Ah no, no lo pusieron a de match Si pero... no es de match No sé que fue pero la cara La cara ¿A cuánto está? ¡Ah! ¡Me caí! Son 5 minutos Calendamiento chicos ¡Uff! ¡Uff! ¡Cómo se fue esa bomba! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Qué idiota! ¡Bolo! ¡Me cayó solo! ¿Dónde carajo estoy? Me están quedando a pan No me arma la concha de tu madre No esta no Odio el arco de mierda ¡Epa! ¿Dónde iba? Vení, vení si estás ahí guapo Creste, vení acá arriba ¡Ah! ¿Qué pasó el papa? Vení acá, acá Vení creste, vení ¡Ah! ¡Aaah! ¡A hop! ¡No! ¡No! Me quedamoslasse ¿Por qué no le pegan a Craften? ¡No! ¡Ése de mercado y caber! ¡Uh! ¡No! ¡Casi! ¿Los baronis? Dale, toma ahí el QR que es el build que queda? yo yo quedate de arriba, quedate ahi que no te saque esa la lancita que hace es reope no voy no alto gancho me da la cara del esqueleto esta como esta demente al limite 2 2 1 que son como dinosaurios que lo traen son yoshis no la bomba donde ativa? ah esta allá la bomba pero jamas agarrar la bomba pero la pelea por la bomba ahi esta como un pelotudo me acabo uuuu nooo estaba al borde de la mierda esa y no me pude salvar no 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 que mentira no la esa la un papa la mina que hay tirada no 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 boludo esta es verdugo Me dejaste, me dejaste la ganar Como dejase la ganar? No, mira como le esperaron Me dejaste como un diario Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah No, hijo de puta RELA RELA ESTO MOTO FUCKING DIGO TABLOGEE SNOOP DOOOOO Happy Win ¿Que gano? ¿Que gano? Vamos, se lo merecia, se lo merecia Gracias, gracias, gracias. Ahí esta la subo eh. Aplausos. La hizo bien, la hizo bien, me esperó ahí. Ah, era vos. Pensé que era... A otra persona. Ah, no tenía nada el papa. Yo gané y listo. Música 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 Música